Bueno, estamos hoy presentando, lanzando el extra a la Lotería de Medellín que juega el 4 de diciembre a las 9 de la noche por nuestro canal de la Antioquia con un premio mayor de 20 mil millones de pesos, un plan de premios de más de 52 mil millones de pesos. Estos 20 mil millones de pesos vienen acompañados de premios secos de mil millones, 500 millones, 100 millones, 25 millones, muchos premios en los que pueden ganar comprando la Lotería de Medellín. Además, viene con un raspa, el raspa ya nos trae dos camionetas, colegos, televisores de 60 pulgadas que nos vienen de Perlas para el mundial, además de bonos para que compren más Lotería de Medellín. Entonces, la invitación es que compren el extra a la Lotería de Medellín que juega el 4 de diciembre con un premio mayor de 20 mil millones de pesos. Recuerden que la fortuna no está en Catar, está con la Lotería de Medellín. ¡Gracias!